Música BetterWear fue creada con la misión de crear oportunidades. Afortunadamente hemos creado oportunidades para cientos de miles de personas que forman parte de la familia BetterWear. En una plática que tuvimos con Marijose, con Fer Platas y con todo el equipo, pues realmente decidimos tomar la convicción y tomar la decisión de crear oportunidades para todos nuestros atletas olímpicos para París 2024. Realmente creemos que detrás del camino de cada héroe, en este caso nuestros atletas que van a representarnos allá, o sea hay muchos héroes también detrás de ese camino que los ayudan a llegar a esos momentos tan importantes. Con la venta de los productos que logremos a través de la línea Big Hero, vamos a estar apoyando a los atletas mexicanos en su camino a París 2024. Gracias Santiago, gracias Andrés por creer en los atletas de México, por creer en el Comité Olímpico Mexicano. Esta casa, la casa del Comité Olímpico, el Comité Olímpico Mexicano, que es la casa de los campeones, siempre estará al 100% agradecida. ¡Gracias!